Nos encontramos el día de hoy aquí en Corferias, realizando la vinculación de 851 delegados. Estas son personas que van a ir a los puestos de votación a hacer la inscripción de cédulas para nuestro proceso de elecciones territoriales. Para Bogotá se inscribieron 35.476 personas. Se hizo una previa calificación con experiencia interna, contada entre 1 de enero de 2019 a 31 de mayo de 2023, de la cual, una vez realizado el procedimiento, ya tenemos las 851 personas que vamos a vincular el día de hoy. Entre el proceso de vinculación del personal superlumerario tenemos cinco pasos a seguir. El primero es el registro, el segundo es la verificación de carpeta laboral. Tercer paso es la capacitación de delegados, supremamente importante para el proceso. En esta capacitación damos todas las indicaciones del paso a paso para tener una correcta inscripción de cédula. Cuarto paso es la seguridad social, donde les vamos a apiliar a salud, pensión, caja de compensación y ARS. Y por último, hacemos el tema de vinculación y la asignación al puesto de votación. La capacitación se ha dado de manera ágil, rápida, ha habido buena recepción por parte de las personas que se inscribieron a la capacitación y hemos resuelto muchas inquietudes de todas las personas. Estoy presentándome a una oportunidad de la Registraduría Nacional en territorio Bogotá, en la cual fue un proceso rápido y ágil. Gracias Registraduría Distrital por permitirme laboral en las elecciones territoriales. ¡Gracias Registraduría!